El Señor nos abraza con su amor. Y así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús parece muy duro con los escribas y fariseos, pero lo que tenemos que decir es que Jesús es duro con la hipocresía. Jesús nos quiere coherentes, nos quiere cristianos de verdad, hijos de Dios, no en la mediocridad, sino buscando la perfección. Los hay de Jesús, que dice, hay de ustedes los escribas y fariseos. Estos hay, también tocan a la puerta de nosotros y nos tienen que hacer despertar a una mejor respuesta cristiana, a la coherencia y a la autenticidad. No nos está permitido ser hipócritas ni mediocres, sino testigos que apostamos por el amor, por hacer las cosas al estilo de Jesús, por la santidad de vida en la entrega por el bien de la comunidad. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús también quiere hablarnos con fuerza a nosotros porque nos ama y quiere nuestra verdadera felicidad. Quiere que caigamos en la cuenta que podemos hacer mucho mejor las cosas, que podemos poner nuestro corazón y no quedarnos en la superficialidad. Y por eso Jesús nos invita a no quedarnos en la apariencia, a no aparentar ser buenos, sino ser buenos de verdad. Y por esto, mis queridos hermanos, también San Pablo nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Es decir, que nosotros seamos verdaderamente responsables, poniendo a trabajar todo lo que Dios nos ha dado. Trabajar, por decirlo así, es vivir nuestro ser de discípulo misionero con alegría y disponibilidad. Es decir, cumplir aquella responsabilidad, aquello que Dios nos ha encomendado con alegría y con amor. Que nosotros verdaderamente gocemos los frutos que damos en bien de nuestra familia, en bien de nuestra comunidad. Por esto, les invito a que transformemos estos hay de Jesús en un llamado que nos hace para una mejor respuesta. Podemos decir que somos llamados en estos hay a la perfección. Que estos hay sean una oportunidad de dar mejores frutos. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.